El día de hoy traje a mis amigos a jugar No escojas la caja incorrecta Escogeremos aleatoriamente Quien se va a meter Y el que le toque taclear tendra que escoger en que caja Va a lanzarse y si escoges una caja Y esta vacia Te va a tocar meterte a ti Osea que si todo me sale bien me puedo salvar hoy Si pero es casi imposible Asi que empecemos Dios mio señor Fandani Disparejo Empate otra vez Disparejo Muchachos Me van a taclear Muchachos Al que le salga taclea Donato Asi que venga Disparejo Bueno yo creo que es una ventaja Porque Yo prefiero que me taclee yo mismo A que me taclee Antonix Solo diré eso Ok se supone que en este momento los chicos se están escondiendo Y miren para que vean que soy todo legal Me baje el gorrito Y asi nadie va a decir Estos videos son trucados No 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 Esto es real Si yo fallo me tengo que meter ahi Y dios mio que Antonix no me taclee Ese día es lo peor del mundo Tengo una posibilidad entre 4 Pero la fe al 99% Miren me pongo el guantecito bro Porque lo que se viene ahora Va a ser chido Gente me metí en la cara del medio Voy a intentar no moverme No quiero hacer ruido Pero esta muy incomodo aqui Ok es mi momento de escoger A ver Aquí ella tiene la tapa como rara Dios no se cual escoger Siento que esa es muy sospechosa Voy a escoger la de la izquierda Casi muero Sentí a Hector corriendo con toda su potencia Sacó su burs Me libre Significa que ahora me toca a mi meterme entre una caja Creo que es muy obvio que si Bueno gente mientras Hector se esconde Vamos a escoger quien lo va a taclear Asi que Disparejo Los 3 Disparejo Yankee No lo quiero No quieres matarlo Porque si fallo me va a tocar a mi Es cierto Pero no sabes quien de nosotros 3 te va a taclear Maldita sea Esto va a ser epico papus Me toco yankee Al menos con eso me libro de un golpe muy fuerte Crick Cual es el peantillo Ok Como escogí esta Me voy a ir al otro extremo Voy a irme por allá ¿Pero tenemos que separar esta de aquí Para que pienses que si estas ahí? Y hagan ruido en todas las cajas Para que no crean que estamos aquí ¿Sabes que piensas? Que es la misma que se quedo Donato ¿En la misma? No, no Es muy arriesgada Es muy arriesgada Porque la hemos hecho como 200 veces Repetir la misma que antes Ya Si algo aprendí es que no hay que cambiar de opinión Tengo que seguir a la que me gustó al principio ¿Quieres que te ayudemos? Si ayudenme a meterme Al final mueven todas las cajas para todos lados Ok ¿Y este entonces? Te pones duro ¿Te vas a agachar? Si No Tengo una idea ¿Cuál? Vamos a ver Aquí hablamos un poquito alto Para que ya se confunda Dale, dale Se la tallaron del viento Listo Estás bien Hay que enderezarla a esa Dale, dale Dios Yo creo que ya se en cual está Así que ahí voy Ahí Ay Dios No Mira No Mira No Salve loco Gustavo El corazón se me iba a salir loco Te hagas miedo ¿Te aclaste fuerte? No No Y la tabla está ahí Lo cobré Y mira, tacleo fuerte y aquí iba el pie Aquí iba el pie Aquí iba el pie Escuchabas como venía corriendo y te daba miedo Así yo escuché contigo Y escucha Pa, pa Y yo decía No, voy a morir Luego que estás ahí te das cuenta de que esto es un mal video Te das cuenta de que es un mal reto Gente, ahora Como Yanky perdió Le toca meterse en una caja Y quiero Que todo el mundo deje un buen like ahora mismo Y se suscriba Si llegaron a esta parte del video Esta va a ser la última ronda con una sola persona A partir de la que viene Bye Eso es magia, eh A partir de la que viene Van a haber menos cajas vacías Disparejo Perdite O ganaste Le toca taclear Le toca taclear Pero se la juega Porque si falla Perdí Claro Eso es lo que yo digo Para mí Estar ahí ya es perder Y si le atino Yanky muere Y yo le quedé nervioso No sabe ni lo que le espera Ok Entonces Vayan a ayudar al chamito Y yo me quedo aquí Modo tieso Venga Gente, gente, gente Vamos a aplicar la misma táctica Que explicamos Conectoría Siento que van a reventar Yanky 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 Platíquenles ¿Cómo es tu táctica? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres esconder? A ver, gente La verdad Tengo miedo ¿A qué se siente estar ahí? Horrible Es lo peor del mundo ¿Tú ya estuviste? ¿Entró también? No Solo sientes que se te ha partido una pierna Un brazo Una cabeza Donato también estuvo ahí, ¿verdad? Sí ¿En qué quieres? ¿Cuál? Creo que... Esta vez Sí, sí, rápido Rápido ¿Sabes que puede ir en el... Sí, obvio Para acá No, yo estuve ahí ¿Seguro? Porque es que no sé Mirá, no consigo No sé, yo estuve ahí A ver, loco Pero cuidado que en el espejo Puedes voltear y ver ¿Oíste, Donato? Ya, métete No me des ideas Nato Mátalo Lo mato Bestia La separaron esta vez Pegaron tres a la izquierda Y una solita en la derecha Es una tentación Que está ahí ¿Sí? Correle Voy a intentar Voy a esperar cinco segundos Por si veo una... Anomalía Esa, trapa Correle, correle Corre de una vez Corre Bestia ¡Ay! Corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Lo mataste, chavo! ¡Lo mataste, hijo de p***! ¡Lo mataste, hijo de p***! ¿Es que? ¡Se cayó en la cabeza! ¡Lo mataste, hijo de p***! Pero... Y sentí nervio, la verdad ¿Pero fue muy fuerte o no tan fuerte? No, no fue tan fuerte Pero se vio horrible Se vio horrible Pensé que iba a ser peor Tenía la miedo de pegarme ahí abajo Pero... Yo quiero ahogar por ti Y se esperó cinco segundos Y el aire tiró todo Y nomás que yo la pedí a parar Yo escuché lo de los cinco segundos Y alguien dijo ¡Rápido, rápido! ¡Esa es trampa! Y lo voy a esperar a ver Si ocurrió una anomalía Y pum Se quedó entre acá Era la señal divina Muchachos Una caja se dañó Por la tacleada Que le pegué a Yankee Así que La eliminamos Y quedan tres cajas Ahora es más probable Que alguien sea tacleado ¡Qué rico! Muchachos Doble disparejo esta vez Para ver quién se va a meter En las cajitas El primero Disparejo Disparejo ¡Torek! ¡Torek primero a la caja! Gente, segunda ronda de disparejo A ver quién taclea Disparejo Taclea tú por primera vez Lo van a matar, loco ¡André, no! ¡No, no! No mates a Torek, Kirin Mátalo Ten piedad con Torek Tiene huesos de plástico Gente Ten piedad Torek, creo que nos va a faltar uno En el equipo después de esta ronda ¿Cuál es tu plan ahora? Porque tienes tres cajas Nada más, Kirin Y tienes antro que te va a taclear El más duro Tengo un plan Como en la otra estuve aquí Y la escogí al principio aquella La del medio es la opción válida Es la opción buena No hay chance de que me descubra Pero aguantate que ando A menos que pase esto No, 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 no Es que hay un... ¿Cómo se llama? Agárralo Agárralo Entonces, esta Sí, sí, méteme Y luego hace mucho ruido en las otras cajas Dale, dale Ayúdame aquí Ya que se está cayendo una Dale, vamos a enfocarnos en taparlo primero Vas para derecha Ven, camina para derecha Camina para acá Para acá Ahí está bien Va A ver Ok, Torexin Cajitas por aquí Cajitas por allá ¡Oh! ¡Uy! ¡Muchachones! Ya Héctor se ha escondido Antro, voltea y corre Antes de que venga un terremoto Solo puedes taclear una caja Chicos Voy a morir Voy con todo Bestia Pensé que lo ibas a matar Nos engañó Adivina dónde estaba Ibas en línea recta a matarlo Está aquí Al final le cambié de decisión ¡Loco, Héctor! ¿Qué pasó? Una luz te iluminó Andrew iba en dirección hacia ti Y de repente hizo A la de la izquierda Es que el signo de interrogación acá Me llamó más la atención Loco Como que tenía algo más brillante Torex Dije Agua, le rompió la costilla Lo mató, eh Dije, lo mató Lo enyesaron a este loco Loco, es que sentí como venía el rinoceronte contra mí A la de la izquierda ¡Oh, Greta! Vería a Antony corriendo Muchachos, perdimos esta ronda Maldito Héctor No sé cómo se salvó Hijo de su madre Pero nos toca ahora nosotros escabullirnos en las cajas ¿Podrás escapar? Loco, confío, eh Lo malo es que no sé quién me va a taclear Eso es lo que me da miedo Si me taclea este maldito monstruo Yo ando loco, eh Yo meto patadas y todo, Greta Los demás no me preocupan tanto ¡DEM! Gente, ahora vamos a ver quién taclea a la mole Disparejo Uy, lo leí, lo leí en la mente, desgraciado ¿Lo leíste? Disparejo Ay, loco Ay, loco Tampoco lo leí tanto, ¿no? 50 kilos contra 110 kilos 178 mil ¿Será que lo vas a sentir? ¿O vas a sentir que es como una inyección De un bosquillo? El loco va a sentir así un piquillo Me voy a tirar como meteoro, bro Voy a ir de cabecita De palomita, bro Muchachos Mientras ellos elegían quién me iba a taclear Yo ya decidí dónde me voy a poner ¿Dónde? En medio la voy a poner En medio la pongo Te la van a poner en medio Pero bueno, Antroni ¿Por qué en medio? No tiene aplicación Apliquen la técnica de quemar en las otras Sí, sí, sí Obvio Ok, movemos cajitas por aquí Cajits, cajits Cajits Moviendo, moviendo Uní Cajits, cajuts Cajits Cajits, cajuts 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 Torek, torek, torek Torek, torek, torek ¿Estás preparado? Escuché cositas, ¿eh? Cajits, cajuts Cajits, cajuts Bueno, te volteas Y corre, estás separado Y hay una que literal ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No, no, no, no! ¡Pasa la lupa! Cajits, cajuts Te sacó el aire No, lo sacó yo real Es que loco alardeó mucho Dijo, no, esto no me lo... ¡Qué miedo! ¡Mira lo matado, eh! Estamos llegando casi a la ronda final Ahora les tocará meterse a dos Y dos podrán taclear Hagamos un disparejo para ver Quienes son los dos primeros Que se meten a las cajas Y quienes serán los asesinos Vamos con el primer disparejo ¡Disparejo! Primero en meterse La acaban de taclear Y se va a meter de nuevo Cajits, cajuts Cajits, cajits Ahí va ¡Disparejo! ¡Vamos! ¡Enanos contra el toro! Malditos enanos Gente, Antro y yo estamos encerrados En dos cajas Ni siquiera ustedes saben dónde estamos A mí se me olvidó Y Torek y Yankee Andan locos Son unos toros Desatados y hambrientos Cuando quieran Yo quiero que me tacle Ok, dijeran cuando quieran Malditos A ver, ¿cómo las ves, eh? ¿Cómo las ves? Creo que se me ve el pelo Creo que se me ve el pelo ¿Cuál vas a elegir tú? Aquella se ve muy bonita, locos No la han chocado, no la han tocado No la han hecho nada El medio se está moviendo Sí, ¿verdad? Hace como un movimiento así Como de nervios, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y tú a cuál vas ahí? ¿Cuál vas ahí tú? No, no te has quedado Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Tres, dos, uno Todo bien Creo que me rompió el brazo ¿En serio? Sí No puede ser No Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Ayúdenlo Lo mataron Se rompió la caja ¿Todo bien? ¿No fue tan duro? Fue muy boludo Sí, todo potente Gente, ahora sí Última ronda Estoy reventadísimo Porque Torek Tiene fuerza, ¿eh? Es chiquito pero poderoso, ¿eh? Mini tanque, bro Y la última ronda Es solamente con dos cajas Uno Va a estar en una de ellas Y lo que no saben es que Al que le toque Los tres Podrán taclearlo al mismo tiempo Así que Dejen un buen like Y suscríbanse Porque este reto Se convirtió en algo Muy extremo Ok Este disparejo Va a ser El decisivo Vete, yo no quiero jugarlo No quiero Yo tampoco quiero jugarlo Como acaban de reventar Sí, sí, Cris Disparejo Ay, chavo Disparejo Uy, doble empate Disparejo Uy Disparejo No, coño Solo lo tiré por tirar Huevo Loco Te vamos a matar Chavo, como son tres Tiene que ir más suave Es una fuerza que se multiplica por tres Si le dan suave cada uno Juntos Es fuerte Si le dan fuerte cada uno juntos Eso es un es mi paso A la cajita 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 Cajit Cajit Cajut Cajit Cajut Cajit Cajut Cajit Cajut 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 Muchachos Voy a escoger la caja más destruida Porque si escojo la más bonita Van a decir Ah, se puso ahí Porque es la más protectora Me pondré en la menos segura Espero que no me maten Gente, mi mayor miedo es que me taclen tan fuerte Que me saquen un brazo Cuando quieran Ojo Nos acaba de dar la batiseñal, bro No es la batiseñal No es la batiseñal Es la muerte señal, bro Ok ¿Cuál vamos a decir? ¿La que se ve toda rota O la que se ve nuevecita? Yo creo que es esta, bro ¿La de la derecha? Sí ¡Uy! ¿Vieron eso? Pero si estaba moviendo por el lindo ¿Por qué está adentro? Cajit Cajut, eh Cajit Cajut, eh Cajit Cajut Yo creo que Andrés tiene que ir al radio para acá Mira, 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 mira eso Sí, 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 sí Vamos Cajit Cajut Cajit, tres Dos Uno ¿Sobre ello? No sé Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sácalo ¿Está bien? Yo solo tenía el teléfono aquí Y el teléfono salió volando Dejen un buen like ahora mismo Y hacemos una segunda parte Con cajas y una piscina helada ¡Adiós!